Música Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal Bueno, ahora mismo estoy en Zabadell United Haciendo su guerra número 300, a ver si la consiguen ganar Sería la victoria 300 Y bueno, mientras he estado aquí, pues he aprovechado para hacer algún ataque Para subir el centinela o para subir el rey bárbaro, que todavía pues me queda bastante Y digo, pues he preparado mi ejército habitual En tesorería no tengo nada, tengo aquí pues unas pocimillas para acelerar los ejércitos Aquí tengo otra que ya si me hace falta ya la cogeré Y bueno, no os he enseñado nunca mi base del constructor, ¿verdad? Bueno, pues os la voy a enseñar así, pero de pasada, ¿eh? Aquí la tenéis Bueno, pues nada, cuando me acuerdo vengo a recoger Como veis está baja, ¿no? Lo siguiente, voy a poner a subir algo para no perder Es que nunca me acuerdo además de entrar a poner a subir nada Y bueno, pues al final tendré que subir lo básico Bueno, era el... La máquina bélica al 3 Tendré que subir lo básico porque por desgracia para poder poner a full la base normal Me pide perfeccionar cosas en la base del constructor Me pide nivel 6 de torre de arquera Y vamos a ver en cuánto la tengo porque ahora ni me acuerdo Y la tengo en el 4 Me faltan dos niveles de torre de arquera 800.000, puff Bueno, y el caso es que como eso, pues me va a pasar igual con los morteros Que me pide... Lo tengo a nivel 4 y creo que me lo pide... A ver... ¿Dónde está el mortero? ¿Dónde está? Que no lo veo Por Dios, estoy de gata Este es el cañón Que me imagino que me lo va a pedir dentro de poco En cuanto suban los niveles me lo pondrá Aquí está El cañón me pide tenerlo a nivel 8 Pues nada, lo dicho Que me voy a tener que poner con la base del constructor Solamente para poder subirla al día principio Bueno, aun cuando estoy en el clan de Sabelt United Ayer salí a hacer una visita a Hispano Scream Porque estuve por allí haciéndole una entrevista a Soro Que si no os ha dado tiempo a verla Está en mi canal y podéis verla Y aproveché para hacer unos ataques En esa ocasión Bueno, normalmente los ataques los hago Como ya sabéis, mi ejército de farming es de globos y sabuesos Que es lo más baratillo Pero en esa ocasión allí en Hispanos Tenía preparados unos dragones eléctricos Que quería probarlos Voy a cambiar esto para luego hacer el ataque Como quería probarlos Pues tenía preparados unos dragones eléctricos Entonces os voy a poner el ataque que hice Y además me salió un leyenda Tenía 5000 de oscuro Y dije yo esto no lo puedo dejar pasar Digo, aunque sea suelto aquí los dragones de mala manera Porque de hecho preparé tantos dragones Que no metí para hacer limpieza por las orillas Y dirigirlos O sea, un poco a lo bruto Un poco a lo brutito Entonces solté todos los dragones eléctricos Y dije venga va Pues me llevo el oscuro y me olvido del resto Porque en realidad yo lo que quiero son los recursos A mí me dan igual las copas Y nada, suelto el carrito Suelto los dragones Me está ahí molestando el soplador Es un tocanarices Se cargan ya el carrito Me salen los lobos Y de repente pues me quedo sin tropas Digo pues voy a soltar los héroes Digo que vayan por lo menos hasta el oscuro Y llevarme el oscuro Bueno pues se centra mi rey Se centra en el ayuntamiento Y bueno pues se lo termina cargando Mi reina coge y aprovecha Y se lleva el oscuro Que es lo que básicamente yo quería Y ya pues nada Terminan de hacer un poco de limpieza por ahí Un poco de porcentaje Y bueno pues digo Por lo menos me llevo 400 300 y 3600 Más lo que me dan por la liga Pues bueno pues hemos hecho el apaño Hemos salvado por lo menos el ataque con dragones Los tengo que hacer mejor Y los tengo que Y ya luego me quedo pensando Digo pues lo mismo Le quito unas cuantitas copas aquí al muchacho Pues sí 37 copas que le quite A la K Lo siento la K Es lo que hay Bueno total Estando en Sabadell United Pues lo mismo Pues decido hacer farming Y me vuelve a salir otro leyenda Nation 2.0 Y el ayuntamiento lo tiene en esa esquina Y todos los recursos aquí Dije pues yo a por los recursos Digo que a mi me da igual hacerle una que dos estrellas Pues nada Suelto el ejército de siempre Los globos Abuesos Esbirros Tiro las rabias Congelo ahí el soplador Que me está molestando bastante Y digo pues mira pues al final Parece que me voy a llevar bastante recursos Además tiene la base preparada para eso Para que los que vayan solo por recursos Pues le entren por el lado contrario del ayuntamiento Y no le hagan mucha avería Veo que sí que mis tropas avanzando Mis tropas avanzando Que están los antiaéreos Tiene dos antiaéreos además En mejora Y digo pues Yo lo siento mucho Digo no voy a dejar 700 de oscuro Digo tienen que estar en el ayuntamiento Así que pues suelto los héroes por el lado del ayuntamiento Y mi reina pues aunque la están ahí pegando Pues nada Le suelto la habilidad Y como ahora es invisible Pues se termina de cargar el ayuntamiento Y me llevo pues como 400 más Y digo pues venga ya termino de hacer el ataque Como Dios manda Digo no vamos a dejar aquí estas cuatro Estas cuatro cosillas Pues termino de hacer limpieza Con el rey Están todavía los héroes Digo va esto no va a ser un 100% Digo si hago un 100% Digo le hago una chapuza cojonuda aquí A nuestro amigo Natio Y digo vamos a ver si se lo hacemos Vamos a ver si se lo hacemos Y Entran los héroes Mi reina ahí La pobrecilla con un hilo de vida Termina de cargarse entre el rey y la reina Acaban con el Con el rey enemigo Y los esbirros que están ahí Con esos dos edificios Y termino pues le casco un 100% A nuestro amigo en leyenda Y sorpresa Oh 50 copas Oh Dios mío Me pitan los oídos Terminé de hacer el sataje Y dije Pobrecillo O sea en el fondo me dio pena Pero dije Pero a donde vas Dije no 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 Esto hay que terminarlo 50 copas menos Ya tienes para un día entero de recuperación Soy mala Sí lo sé Lo siento O sea fue una pequeña diablura Que dije va venga Esto Digo vamos a terminar De De farmearlo en condiciones Y bueno ya El último de los satajes También estando en United Que me salió pues este Ruso Checoslovaco Vete tú a saber O rumano No sé Tiene ahí El nombre del clan Es bastante raro Y nada Me salió esta aldea De subida de copas Que creo que Si no me equivoco La puso ayer Y nada Pues globos Esbirros Sabuesos Congelo ahí El soplador Porque me toca Las narices Lo vuelvo a congelar Para que no me molesten Las tropas Y haya suelto La habilidad Del centinela Que me están pegando Muy fuerte Las infierno Y antes de que Me fastidien Todas las tropas Pues le doy La habilidad Y digo bueno Pues por lo menos Digo me saco Una estrellita Y me Me llevo Todos los recursos Se me terminan Muriendo prácticamente Todos los globos Y digo bueno Pues venga Voy a terminar De hacer un poco De limpieza De los recursos Que quedan Sobre todo El oro Que quedan 180.000 todavía Por raspar Sobre todo Ahí los Mis héroes Y que por lo menos Limpien un poquito Los extractores Que andan por ahí fuera Y bueno Mi rey se mete por dentro La reina se queda Por fuera del muro Deciden dividirse Y empieza A hacer la limpieza Y digo Y si se la lió También aquí Al Al Checorlovaco Este Digo fíjate Digo no Es imposible Digo me quedan Muchísimos edificios Muchísimas defensas Solo son los héroes Digo no le voy a cascar Las tres estrellas En la vida Digo pero bueno Lo he dicho Me voy a por los recursos Limpio 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 Y que me puedo llevar 80 más de rosa Pues 80 más de rosa Que es lo que me interesa Ahí me ha saltado Un bombazo Tengo al rey Casi ya muerto La reina todavía La tengo con la habilidad Prácticamente completa Pero bueno El rey ya va a morir Y me queda La reina sola Con dos defensas El terla es en obras Muchos edificios Pues nada Digo pues se ha intentado Se ha intentado Fastidiar la vida leyenda Pero Que se le va a hacer Ya tengo que soltar Ahí la habilidad De la reina Porque no Ya se me la iban a matar Entre las dos torres De arquera Y el centinela Se termina de cargar Mi reina Esa torre Se decide cargar La otra Y se pone con el extractor O sea con el depósito De rosa Que es lo que me interesa Perfecto Y digo que ya Pues se termina de cargar El centinela Y digo pues Pues si solo quedan Cuatro edificios Y a mi reina Le queda Un hilo de vida Digo viene una bomba gigante Y me la mata Me la mata Me la mata Digo se la lío No se la lío Se la lío No se la lío Vamos a ver Tiempo me sobra Que vamos a ver Vamos a ver Si me como una bomba Si no me la como Si o no Si o no Si o no Y 100% Y cuantas copas 51 copas Ojo cuidado Con encontrarse con Ixena Cuando estás en la nube Porque te meto Una zumbada De 50 copas Por lo menos Y te dejo temblando Eso los pobrecillos Para ellos son Dos días de farming Yo que he estado subiendo copas Sé que es mucho tiempo Bueno joe Me ha salido una oferta Increíble 110 pavos Pues va a ser que no me la compro Bueno pues nada Que tengo aquí un poquito Ya de tesorería guardada Para cuando tenga que subir No, no la voy a recoger Y lo dicho Bueno pues No os crucéis conmigo Si estáis en leyenda Porque es muy posible Que os haga una desgracia En copas No voy a tener piedad Así subo vídeos En los que se ve Lo mala que soy Es broma Que no soy mala Lo que pasa es que en este caso Como he visto que no eran conocidos Les voy a fastidiar Y así por lo menos Ayudo a los conocidos A que estén más arriba En el top Bueno chicos Pues nada Espero que os haya gustado Mi vídeo malévolo Que me dejéis muchos likes Que os suscribáis Y recordaros que mañana Tenemos un directo de Pug Para el que quiera venir Haremos salas personalizadas Un besito Y hasta luego